Acá tú dices que da lo mismo plantear no más corrupción, que nadie se opondría, pero la actitud que ha tenido el gobierno y la política en general frente a estos temas es una manera de legitimar la corrupción, de legitimar el contubernio que existe entre empresariado y político. Es posible. Cuando el ministro Elizalde, por ejemplo, dice hay que dejar que las instituciones funcione y el servicio de impuestos internos y la fiscalía y nosotros no nos vamos a meter en eso, al final cuando no emite un juicio político o cuando la misma presidenta no emite un juicio político respecto del caso Cabal o cuando Francisco Vidal dice que hay que cerrar los ojos para pedir plata y apretar los dientes, casi le faltó decir, para pedirle plata a SQM, que defiende justamente los intereses de los que ellos pregonan estar en contra. Eso es legitimar esa corruptela. ¿Es Chile un país corrupto? Yo creo que no. ¿Hay corrupción? Yo creo que sí. ¿Y cómo se enfrenta? Atacándola de la manera más categórica posible. Y lo que hicieron los estudiantes al decir no queremos más corrupción es una reserva moral que yo creo que es tremendamente importante y ojalá no solamente fueran los estudiantes, sino también el gobierno, la sociedad civil en sus diferentes dimensiones lo dijeran con tanta claridad.